Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch y vuestro mecenazgo en Patreon. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Esto no es de un zoológico, sino que es un centro de rescate de nutrias que han sido robadas o que estaban en algún lugar ilegalmente y aquí las rescatan. Con lo cual, de acuerdo con eso de que pena que estén en cautividad, pero al menos las han rescatado. Vale, 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 vale. A ver, perdón, voy a ir por un platanito porque tengo un bajón de azúcar. ¿Veis lo que me acaba de salir en el móvil? Me ha salido esto en el móvil, en plan, alarma en las calderas. Alarma en las calderas. Voy a por un plátano. Tengo un lamparón de café muy reciente en la camiseta. Y me da la pereza cambiármela porque es de las pocas que tengo que aún tengo anchitas, que el resto se me han quedado pequeñas. Y tengo un lamparón de café que me ha caído aquí, boom. Nada más, tenía el café muy lleno y me ha caído, boom, aquí. Lo que pasa es que como son todos tonos ocres, podría ser parte del diseño. Podría ser parte del diseño. Así que si no lo llego a decir no hacéis ni cuenta. ¡Gato! Está guay, está guapa. Está todo guapa. A veces leo los comentarios así como rápido y hago sí, sí. Y no sabéis de qué estoy hablando y debo parecer idiota, pero vos tampoco vendrá de eso. Yo soy valenciano, no me odies. Voy a banearlo. A ver, ¿cómo se llama? David Pitarch. David, ¿quieres decir alguna cosa antes de que te baneé por ser valenciano? Estoy dando una oportunidad de despedirte. Se ríe. Se ríe, David. Se está riendo. Se está riendo. Tú no estás viendo lo que estoy viendo yo, ¿eh? Tú eres un loco. ¿No te crees que me toma guasa esto? ¿Te piensas que me tiembla el pulso? ¿Eh? Vienes aquí el día de la boda de mi hija y me dices, soy valenciano. Yo no quiero hacer el van permanente, solo quiero echarte un rato para que pienses. Time out. Ahí está. Por valenciano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Espérate, ¿eh? Espérate que te voy a banear. Por valenciano. Y redento. Te vas a enterar. No puedo. Te vas a enterar. Espérate. Te vas a enterar. Estoy en ello, ¿eh? Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? Espérate. Espérate, ¿eh? Te vas a enterar. 46 segundos. Te vas a enterar. Ya verás. Ahora sí, ¿eh? Te vas a enterar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, lo he conseguido. Lo he conseguido. Reason valenciano. Reason valenciano. Ahí está. Ahí está. Una pequeña victoria para mí. Valencia. Vamos a hacer como que estamos volviendo a empezar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un directo más. ¿Qué tal? Eldlink. Muchas gracias por la suscripción, Eldlink. Estoy muy contento. No estoy escuchando las alertas, ni estoy escuchando nada. Pero la cuestión es que encima se ve la mancha. No, no, no. Es que la mancha está aquí. No he tapado la mancha. La mancha está aquí. Chufa, no. Chufa me está llamando la atención porque me ve que hago el tonto. Esto es hot tap. Eso sí. Ahora, no. 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 Chufa, tranquila. ¿Vale? No. Si me pones nervioso no lo voy a hacer bien. Chufa. Si te pones a llamarme la atención no lo voy a hacer bien. Déjame que haga las cosas yo solo. No me ayudes. No me ayudes. Si no lo hago yo solo no me va a salir bien. No me ayudes a llamarme la atención no lo voy a hacer bien. Bueno. Porque, pero. A ver. ¿Hay algo más fácil que ponerse una camiseta? Y lo hago difícil. ¿Qué es lo que he hecho mal? A ver. Algo he hecho mal. Pero. No. En serio. ¿Qué es lo que he hecho mal? Sí. Me he puesto un brazo por aquí. No. Si hago así. Ahora. Ahora sí. No. No. Con los cascos no se puede. Me tengo que quitar los cascos. Es que. Para tapar la mancha me la tengo que poner de lado. Porque si la pongo bien. Si la pongo recta. Justo. Enmarca la mancha. ¿Qué os parece? Aquí está el camionero. ¿Qué os parece? Yo he venido de aquí a hablar de Cruella. Yo he venido de aquí a hablar de una película. No que os montéis películas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gato! Gato. Se está quedando sin pila. El gato. Se está quedando sin pila. El gato. No. Gato. ¡Gato! ¡No! Se está quedando sin pila. ¡Gato! ¡No! Es que se ve. De hecho traje pilas. Pero las que traje son de otro tipo. Son de. De las pequeñas. Pero no tan pequeñas. Y este requiere de las pequeñas pequeñas. De las pequeñitas pequeñitas. Y no tengo de esas. Entonces pues. Sabéis ¿no? Que hay como están las. Las que son pequeñas. Y las que dicen. Además siempre me pasa. Cuando voy a comprar pilas. Siempre es un poco. De las pequeñas. Y dicen. Pero ¿de cuáles las pequeñas? Pues de las pequeñas pequeñas. Pequeñas pequeñas. Pero las pequeñas. Es que hay muchas pequeñas. Esto es una mierda. Ah, ah. Ah, 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 ah. Pues yo no sé qué es cada cosa. Ah, ah, ah. A la más pequeña. Ah. De hecho. Aquí tengo. También. Estos pantalones. Que me compré para hacer deporte. Y son de chica. También. Solo compro cosas de chica. Sin querer. Póntelos. No, no, no. No, no, no. No soy vuestro muñeco, eh. No soy vuestro muñeco. Cuanto por ponértelos. Diez suscripciones. ¡Ay, gato! ¡Gato! Felixgo95. Muchas gracias por tu suscripción. Muchas gracias. Espero que sea simplemente porque quieres apoyarme. Y no por ningún tipo de apuesta. o de intención que haya surgido, quizá, de una reciente... No, Diego. Diego ha regalado dos suscripciones. No. Alex, Alex, Alex. ¿Eres Alexby? Alexby ha regalado cinco suscri... Alex... ¿Eres tú? La madre que te pareció. Ha regalado cinco suscripciones. Y Piqui Tray se ha suscrito también. Y mi gata se ha suscrito también. Ya van diez. Pero lo último que esperaba es que surgiera Alexby por aquí. ¿A regalar cinco suscripciones? ¿Qué soy para vosotros? Soy un muñeco. Si soy un muñeco, me cambio el nombre a muñeco. A muñeco35. ¿Me cambio el nombre a señor muñeco? Soy vuestro muñeco. Eso es lo que soy. Soy una persona. ¿No? Venga, chicos. Vamos a hacer aquí unas push-ups. Venga. La, la, la. La, la, la. Así iría yo, ¿eh? Toca esos cinco, bro. Jim, bro. Vamos. Vamos aquí. Venga. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Entrena con Isaac. Vamos a entrenar un poquito esos glúteos, ¿eh? Venga, nos ponemos aquí y... Y venga, para el ladito. ¡Ay! Apretamos glúteos. ¡Ay, que se vea! Y ahora... Una. ¡Quitas! Por cada de esta serie. No creas que solo es eso, no es. La historia también es importante. Recuerdo el primero que vi. En todas partes lo hacían muy bien. ¡No, Dios, no es tarea! Si en next videos estás tú. Si en mi los reportean, estás tú. Y moto para nadie. No veas ninguno de estos animes si eres menor de edad. Y no podrás imaginar. Sabes que eres hentai. Eres otaku y hentai. Yo he venido aquí a hacer la reseña de Cruella. Quería hacer la reseña de Cruella de Bill. Eso es lo que he venido en el directo de hoy. Si me permitís, si no me decís ahora, que me pinte el rabo de purpurina y que dé vueltas en el techo sobre mi eje, dejando sobre vosotros, es meg maluminescente. Que también podría ser una petición que algún día estuviera aquí en los puntos del canal. Venga. Hola, ¿qué tal? Acabamos de empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estoy fresquito porque yo lo he decidido así. Llevo unos pantalones súper ajustados porque son la moda. No por ningún motivo adyacente ni por ningún motivo que haya surgido de alguna petición fuera de lugar que haya aparecido en este chat. No, 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 no. Todo es por comodidad porque si algo tiene los pantalones que no estáis viendo ahora mismo es comodidad. Y esto porque es fashion, porque es lo que se lleva ahora, porque estoy muy a gustito así. Bienvenidos a la reseña de Cruella de Bill. El quincuagésimo live action que han hecho de una película clásica de animación, de animación de Disney. La película creo que dura, ahora me diréis cuánto dura la película, pero creo que dura 37 horas. Y si no las dura, es lo que me pareció. Creo que dura 37 semanas. O sea, si a mí me decís, ¿qué te pareció que duraba a ti? Yo diría 37 años. ¿Qué nos relata Cruella de Bill? Pues aquello que todos queríamos saber, aquello que todos queríamos... ¿Quién no ha visto 101 Dálmatas y ha dicho, me pregunto, ¿cómo será? ¿Cómo será? Me pregunto, ¿cómo será el origen de esta villana? Quisiera yo saber cómo se formó, cómo se barruntó la maldad de Cruella de Bill. Nadie quiere verla. Si la ves es porque te la ponen y dices, pues la voy a ver. Pero nadie dijo, quiero ver una película, un biopic de Cruella Origins. No. Entonces, ¿qué narra la película? Pues su vida. Sale Mastone. Mastone está muy bien en la peli, de verdad. A eso te lo concedo. Me gustó mucho, mucho, mucho en Mastone. Sí. Sí, 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 sí. Pero a ver, no voy a hacer mucho spoiler. Pero voy a decir, como yo iba viendo la película y le voy diciendo, esto no. Primero, la primera media hora está narrada en off. Y eso ya mal. Eso ya es de truco de guionista malo. ¡Cállate! 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 Horrible, horrible el recurso. Pero es que además pasa una cosa, que Cruella Deville es una villana de calibre. Es una villana mala. Recordemos que es una mujer que se quería hacer abrigos con la piel de unos dalmatas hermosos. La película la he visto en... Ahora mismo se puede ver en cines, en Disney Plus o en Gnula. Que en Gnula Plus, ¿vale? Yo la vi ahí. Creo que... Creo que tiene los derechos. Supongo que no la podrían emitir ahí. Creo que es oficial, ¿no? Debe ser una página oficial. Que tiene los derechos de la película. Y yo, pues, accedí a esta web. Y a través de ella visioné el film. En pelis yonkis. No sé si pelis yonkis tiene los derechos, pero también podría ser. Y también os la podéis bajar por el Ares Plus. O por... O por Emule Plus. También tenéis la opción de verla en Disney Plus pagando 20 euros, creo. O así. Una barbaridad. Que es lo que yo recomiendo desde aquí. ¿Vale? Lo que yo recomiendo, obviamente, es que vayáis y paguéis... 22.000 euros si hace falta por la película. ¿Qué pasa en la peli? Que te dicen, vamos a generar un motivo por el que esta señora odia a los dálmata. Y es que los dálmata, tres dálmata concretamente, matan a su madre. Pero es que es eso, el inicio de la película. Tres perros dálmata asesinan a su madre. Esto no lo habéis visto venir, ¿eh? Estos son los primeros 15 minutos de película. De verdad, ¿eh? Representa que hay una señora que es muy rica y muy todo, que tiene tres dálmatas. Y hay un altercado por culpa de Cruella en una fiesta. Y esos tres dálmatas, que son perros agresivos, y quien tenga un dálmata lo sabrá. Todos sabemos que si hay una raza de perro agresiva y asesina, son los dálmata. O sea, los skinheads de Plaza Real llevan pitbulls porque tienen miedo de llevar dálmatas. O sea, los skinheads quisieran llevar dálmatas, pero no tienen los cojones de llevar dálmatas. Llevan pitbulls porque son más mansos. Pues hay un altercado y aparecen tres dálmatas y matan a su madre. Bueno, la matan. La empujan por una cantidad. ¿Os imagináis esto? ¿Os imagináis esto en el plot? ¿Os imagináis esto, no? Los escritores, en plan, vamos a hacer un poquito que... Vamos a justificar un poco el odio a los dálmatas. Ya sabéis, esta raza de perro tan cabrona. ¿Cómo podríamos hacer? Y dice, ¿qué tal si estos tres dálmatas, hijos de puta, empujan a la madre de la protagonista y la tiran por un acantilado? Ahí justificamos que le tenga manía. ¿Viste la poscréditos? ¡No vi la poscréditos! ¿Hay una poscréditos? ¡Ay, ay, ay! ¿Hay una poscréditos? ¡Yo no la he visto! Cruela escena poscréditos. La voy a ver, ¿eh? La he visto. Ya la he visto. No la he entendido. Me falta contexto. Me falta contexto. Están regalando dálmatas a gente. Es el principio de 101 dálmatas. Ah, es el principio de 101 dálmatas. Le da la pauta a la primera peli... Ah, vale, vale. No me acuerdo. Ya de 101 dálmatas. La película tiene 325 actos. Si es una película normal, tendría primer acto, segundo acto y tercer acto resolutivo. Esta película tiene primer acto, donde los dálmatas matan a la madre. Segundo acto, donde ella es huérfana y huye. Tercer acto, donde se convierte en otra cosa. Cuarto acto, donde tiene otra idea. Quinto acto, donde tiene otro plan. Sexto acto, donde hay otra cosa. Séptimo acto, donde tiene que hacer otra cosa. Octavo acto, donde tiene que ir a boca roca. Y así hasta 35 millones de actos en los que la película se reinicia continuamente. Ahora lo que quiero es... Ahora la película habla de ser diferente. Ahora habla de ser como los demás. Ahora habla de la moda. Ahora habla de la venganza. Ahora habla de la familia. Ahora habla de lo que tú quieras. Pero como que a cada acto vas borrando lo anterior y te va importando una puta mierda todo al final. Entonces es inconsistente porque cuando haces una película tú tienes que tener un solo acto. O sea, un solo acto. Tres actos si quieres, es normal. Pero un solo tema, ¿no? En plan, va del amor. Va de la familia. Va de la venganza. Pero os juro de verdad, sin antes de muchos pueblos, que empieza hablando de... Hay que tener en cuenta a las personas diferentes, también hay que tal. Luego es... Esta chica es huérfana y la sociedad es una mierda y la película va de solo vivir en la calle. Luego... Ah, pero resulta que quiere ser modista. Luego... Ah, pero quiere vengarse. Luego... Ah, lo que quiere ahora es ser mejor modista que la otra. Luego... Ah, no, que en realidad esto va de la herencia familiar y de si somos malos por naturaleza. Luego... Ah, no, que esto va de la redención. Luego... Y luego, y luego, y luego, y luego. Y esto es un error muy común en los guiones malos, que son y luego, y luego, y luego. Para guionistas, esto es una cosa que además, una vez que estaba el Torres aquí en directo, gran guionista, os lo explicó y me lo explicó hoy también y me gustó mucho su explicación. Un buen guión es un y entonces. Un mal guión es un y luego. Si aprendéis a ver esa diferencia, escribiréis mejores historias y veréis por qué algunas historias no me acaban de gustar. Un y luego es... Vamos a otra cosa. Pero un y entonces es que algo deriva de otro algo. O sea, un y entonces sería... Tenemos, yo qué sé, una historia de guerreros... De guerreros... Musaraña. Guerreros musaraña. ¿Vale? Tenemos una tribu de guerreros musaraña que tienen que encontrar la gran gema solficati, la gran gema solficati, que unirá a su tribu musaraña para siempre. Porque hay una musaraña rebelde que tiene sus problemas, que es adicto a unos polvos tricky plus y esos polvos están convirtiendo a esta musaraña en un peligro público. Y claro, las musarañas, que son muy gregarias, tienen que estar todas unidas. Porque con solo una que sea un poco díscola, ya las musarañas ya empiezan a pelearse. Y están generando conflicto. Y con una sola musaraña que es adicta al tricky plus, pues todas empiezan a pelearse entre ellas. Entonces, para unir a las musarañas en un solo clan, tienen que ir a buscar la gema. Entonces va a buscar la gema y entonces, o pero, tiene que atravesar un gran desierto. Y al final de ese desierto, encuentra el portal y tiene que atravesarlo, pero necesita unas palabras mágicas que tiene que aprender de algún lado. Y atraviesa el portal y luego llega a otro mundo, ¿no? Y allí realmente se encuentra con un sabio que se dedica a forjar gemas, pero ese sabio está enfadado con él porque no le gustan las musarañas de este niño y tendrá que demostrarle que las musarañas, ¿vale? Y esos son peros, pero siempre hay un propósito. Pero un y luego es, la musaraña tiene que ir a buscar la gema. Sale por el desierto y luego se encuentra un tío que va montado en un escorpión gigante y le lleva a conocer una gruta donde habitan unos seres maravillosos. Se despide de ellos y luego sigue por el camino. Se encuentra con una pared preciosa que resulta ser mágica y aprende un misterioso mensaje sobre la amistad. Y luego veis que en realidad la diferencia entre el pero, el entonces y el luego es lo que diferencia de una historia que te atrapa, de una historia que dices, bueno, ¿cuándo acaba esto? Esto lo vais a entender muy fácil. El abuelo de los Simpsons, cuando cuenta historias, se pone a contar una historia y dice, en aquel entonces estábamos peleando en la Primera Guerra Mundial. Estaba entre nosotros Jimmy. Jimmy tenía un puesto de tortitas, las mejores tortitas de todo el condado. Qué ricas las tortitas de Jimmy. Que por cierto, Jimmy estaba enamorado de Patricita. Patricita, un amor de persona, pero no le hacía mucho caso a Jimmy. En realidad Patricita tenía más interés por... ¿Sabes? Y dices, bueno, abuelo, ¿de qué me estabas hablando? Pues divagar, exacto, divagar. Cruella tiene dos amigos que confían mucho en ella, porque sí. Y que quieren que le vaya bien a Cruella. Aunque nos han presentado como maleantes, pero son maleantes y quieren el bien para ella. No sé, en fin, da igual. Y en cierto punto Cruella es tan mala que ellos dicen, eres muy mala, no me fío. Pero ¿cómo se resuelve eso? Con ella diciéndoles, perdón. Y siendo igual que siempre. O sea, eso para el espectador es frustrante. No la perdonan porque dice perdón. A ver, Weiting, ¿por qué la perdonan? La perdonan literalmente porque les pide perdón, ¿eh? Y sigue siendo la misma persona. La perdonan porque dice que son familia. Weiting. Weiting, no, Weiting, no. No, Weiting, no. No, no, que no te engañen, que no te engañen. Que no te engañen. No, 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 no. Lo que haría un buen guión es que hubiera una acción que dijera, vale, a pesar de ser como eres, vamos a seguir contigo. Pero ella sigue siendo la misma idiota. O sea, la misma idiota. El mismo personaje odioso. Y no hay un acto que diga, vale, a pesar de que seas así, seguiremos contigo. Se nota mucho el carry de Emma Stone. Sí, 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 sí. Además tiene muchas incoherencias. Como por ejemplo que sea pobre, pero pueda montar desfiles. O sea, puede montar desfiles que flipas en plena ciudad con un montón de modelos y ropa que vete a saber de dónde saca. Claro, es que toda la película va de qué mala eres, pero no es mala. Pues claro, ¿cómo te van a hacer que la protagonista de una película de Disney sea mala? Y claro, eso es lo que hace que digas, sé valiente. Es que es un poco lo que pasaba con Maléfica. Que era como, no soy mala, en realidad quería proteger a la princesa porque tal, y hay cosas peores que yo, y yo soy buena. Aquí Cruella, que se llama Estela en realidad en la película, Cruella es como su alter ego. Es como que se pone una personalidad de Cruella. Es como, es un poco popstar, ¿no? En plan, me pongo así un poco chunga y ahora soy Cruella y ahora soy Estela. De hecho tiene dos personalidades. Estela, que es tímida y apocada, y perdón, Estela. Y Cruella, que es como la que hace desfiles provocadores. O sea, básicamente, se convierte, tiene como dos caras y la cara mala, la de villana, es la que hace desfiles súper provocadores. Cuenta lo de la caja. Es que no sé si contarlo. No sé si contarlo. Voy a poner spoiler y lo voy a contar, ¿vale? Voy a poner spoiler. Y lo voy a contar. Voy a contar lo de la caja. Pero esto es un spoiler muy fuerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Esto ya no baja más. Vamos con spoilers. La trama sería la siguiente. Cruella de Bill es una película de Disney que nos cuenta el origen de Cruella, más conocida como Estela. Nació con el nombre de Estela, o le pusieron el nombre de Estela, eso lo veremos después. Pero se llama Estela, una niña que fue cuidada por una madre amorosa que trabajaba para una señora despiadada y muy magnánima, muy magnánima, no, un magnate del fashion. Una mujer realmente poderosa, pero despiadada en el mundo de la moda y del ropaje. Esa señora, en una cena donde todo sale mal por culpa de Cruella, utilizará unos dálmata para empujar a la madre de Estela y tirarla por un acantilado. La madre de Estela a veces veía en Cruella un punto malvado y le decía, no seas cruel, hija mía, no seas cruel, eres Estela, no, Cruella. Y bajo ese precepto la niña crece, tengo que ser buena, como tiene que ser buena o como le enseñó su madre, cuando se queda huérfana, se alía con unos vándalos para robar, con un grupo de ladronzuelos y pasa su infancia y adolescencia robando y cometiendo actos vandálicos y delictivos. Porque su madre le enseñó a ser buena persona, o al final quizá no le quedaba más remedio, el mundo la ha hecho así. Pero no se llama Cruella, se llama Estela. No será mucho después cuando se haga llamar Cruella. En estas que uno de sus amigos vándalos, que son vándalos pero simpáticos y nunca le vemos realmente cometer ningún acto delictivo, aunque supongo que los cometerán, supongo que cometerán actos robos con armas, supongo que cometerán atracos, supongo que cometerán, no sé, actos realmente, joder, son ladrones, son gente mala, son delincuentes. Pero siempre lo vemos como si ser delincuente fuera un oficio más, ¿no? ¿Tú cómo estás censado? Soy yo delincuente. Yo cada semana ahí con el IRPF estoy puesto ahí censado en el censo delincuente. Pues venga, pues cada trimestre ahí haciendo la trimestral de delincuente, como si fuera algo en plan, uchi, venga, soy delincuente autónomo. Bueno, pues un día uno de los delincuentes le dice, ajá, he falsificado unos documentos para que entres a trabajar en la tienda de ropa más maravillosa del país. ¿En serio? En serio. Y entra a trabajar, pero entra, ay, desgracia, entra a trabajar limpiando retretes o IRPF. Ahí descubrimos que ella quería ser una gran diseñadora de ropa, a pesar de que a su madre la mató con unos dalmatas una diseñadora de ropa, pero da igual. Ella quiere ser una diseñadora de ropa. Al principio de la película es de, eres diferente, ahora le va de, quiero ser diseñadora de ropa. Por cierto, se tiñe el pelo, porque el pelo blanco y negro es de nacimiento. Y de niña le decían, rara, rara, por tener el pelo blanco y negro. Bueno, pues se mete a lavar retretes y ahí conoce a la señora que lleva la gran empresa de ropa, que es la misma que mató a su madre, pero nadie se acuerda. Y le dice, un día hace como un traje en un maniquí, en un maniquí y dice, oh, qué bonito, te contrato en mi casa para que hagamos la colección de primavera, verano e invierno, solsticio, Ragnarok de la próxima temporada. Pues venga, pues solsticio de Ragnarok de la propia temporada. Y entonces se pone a diseñar para ella, hasta que un día descubre un colgante, un colgante, que pertenecía a la madre de Estela. Y dice, y ese colgante, y dice ella, por el colgante, el colgante, en realidad se lo quité a una hija de puta que tenía abajo, asalariada, asalariada, hay una hija de puta, hija de puta. Y dice, ahora señor, hija de puta. ¿Y cómo era? Pues era una hija de puta que maté, bueno, que unos Dalmatá, unos Dalmatá casualmente tiraron por un precipicio, porque mira, porque estaban locos, y que además tenía una hija más rara y más desgraciada, vamos, la hija, otra hija de puta. Y dice, anda, creo que está hablando de mí, de mi madre. Y dice, pues ahora me vengaré. Y decide vengarse. Y dice, ¿y cómo voy a vengar? Pues se va a vengar. Se tiene el pelo de rojo de nacimiento, era de color Dalmatá. Eso es, eso es. Se tiene el pelo de rojo porque de nacimiento tenía blanco y negro. Entonces dice, pues me vengaré. No, primero dice, le tengo que robar, le tengo que robar el medallón. Y urden una complicada estratagema, le friman muchas gracias por su descripción, urden una complicada estratagema para robar el medallón. Y se lo sustraen, ¿vale? Le sustraen el medallón. Bueno, ella hace como una gran entrada en una fiesta, ¿no? Con un traje, con una cosita, ¿no? Y le sustraen el medallón. Bueno, el medallón se lo trae a un Dalmatá porque luego posteriormente tienen que secuestrar porque en la fiesta ella saca a los Dalmatá, los Dalmatá agresivos en plan, ¡ah, por ahí! Bueno, hay un conflicto y un despropósito. Medallón, es que estás ahí, no importa nada. Bueno, el medallón se lo trae con Dalmatá y lo secuestran para quedárselo en casa para ver si caga el medallón que pertenece a su madre. Y dice, pues ahora tengo otro plan. Huexa 7, muchas gracias. Ahora tengo otro plan. Mi plan ahora que he robado el medallón, mi plan ahora es ser mejor modista que esta señora. Ahora la voy a humillar siendo mejor que ella. Y se dedica a montar desfiles sin saber muy bien de qué presupuesto ni bajo qué niño muerto consigue montar semejantes desfiles y semejantes increíbles happenings, que montan los happenings, subiéndose a un coche lleno de ropa con no sé qué, quemándole, yo qué sé, haciendo magia, haciendo cosas maravillosas y la gente empieza a decir, ¡hoy, Cruella, Cruella! Porque ahí se hace llamar Cruella. Pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo, muchas gracias, pero al mismo tiempo mantiene su personalidad de Estela yendo a trabajar en plan, ¡sí, señorita, soy su...! Y luego es Cruella la que va montando por ahí desfiles ilegales de alto presupuesto que no sabemos de dónde saca. Tiene un amigo y diseñador que hace un día... Se hace colega de un diseñador que está en una tienda de ropa del cual no sabremos nada más que es un diseñador que está en una tienda de ropa y que le ayudará eventualmente. En cualquier caso, todo llega a la enorme conclusión de que la mala se da cuenta de que es ella, va a buscarla a su piso, le prende fuego al piso con ella dentro, pero uno de los súbditos de la mala que no estaba de acuerdo con que la mala fuera tan mala, uno de los súbditos la rescata. No solo la rescata, sino que además coge el medallón que acababa de cagar un perro casualmente antes de que todo ardiese en llamas, un perro dijo, ¡me he cagado! Y cagó el medallón. Y la rescata, el súbdito, el acólito de la mala rescata a Estela y los demás van a la cárcel, sus amigos van a la cárcel, o bueno, a la cárcel, van a ser torturados y luego posteriormente a la cárcel. Pero en cualquier caso, él le dice, te he rescatado porque mi ama es muy mala y porque tengo que contar una cosa, mira, aquí está el medallón de tu madre. Muchas gracias, el pregoner, por tu suscripción. Aquí está el medallón de tu madre. Y dice, pues aquí está el medallón, muchas gracias. Y dice, el medallón de mi madre, por fin, he conseguido uno de mis 35 millones de propósitos en esta película. Ahora ya debería poder estar, ¡no! ¡No! ¡Mira el medallón bien! ¡Mira bien el medallón! Y el medallón lo abre y tiene una llave. Tiene una llave, tiene una llave. Y la llave que abre, la llave abre esta caja. Y saca una caja. Y dice, ¿y esta caja dónde sale? Esta caja me la he sacado del culo. Ábrela. Y abre una caja que salió del culo del súbdito, una caja subdetil, y dice, ¡clac, clac, clac! El medallón de mi madre abre una caja misteriosa. ¿Qué será? Y dentro hay un papel. Y el papel dice, el papel dice que Estela es hija de la diseñadora Magnate. Que en realidad su peor enemigo es su auténtica madre biológica. Y ahí están los papeles que demuestran que Estela, Cruella, en realidad era adoptada por la madre a la que mató con Dálmatas su madre biológica. Y que por eso ella es así. Porque sus genes son de la otra. Y lo pone en la caja. Lo pone en la caja. Y le dice, tú eres, Estela, tú eres, según estos papeles, la heredera de la fortuna y del imperio. No me acuerdo cómo se llamaba la mala. De mala bonmalota, bonbalosilla, la baronesa, la baronesa, la baronesa bonbalosa, tú eres la heredera de todo lo que ella tiene. Y dice, pues vaya plot twist. Vaya plot twist que he salido literalmente del culo de un perro. O sea, el plot twist literalmente sale del culo de un perro. Y la caja sale de mi culo. De mi culo físicamente yo noté cómo sacaban la caja, la ponían en la película y la abrían. Y ahí está el pastel. Bueno, pues Cruella, de una forma bastante cómica, aunque es que no sé si esta película intenta ser realista o no, porque a veces parece un dibujo animado, a veces no. Rescata a sus amigos y dicen, vamos a dar. Y además el tercer acto es como, que esto ya es tercer acto. Bueno, el tercer acto es el decimo quinto acto, por favor, cuando termina esto. Es larguísimo. Bueno, pues entonces la baronesa bonmalosa monta una fiesta y dice Cruella, ahí la voy a liar, ahí la voy a liar. Y, 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 entonces monta la fiesta y hace que todo el mundo que va a la fiesta vaya con el peinado de Cruella débil para desconcertarla y para que ella se pueda escabullir entre la gente. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué la gente le hace caso? Porque es muy influyente. Pero vamos a ver, porque sea muy influyente, hija de puta, porque Cruella sea muy influyente, ¿por qué vas a hacer que a la fiesta de la baronesa bonmalosa la gente vaya a vestirse como otra? Es como si a la fiesta de Lady Gaga la gente ha vestido de Katy Perry. Las dos pueden ser influyentes, las dos pueden ser estrellas, pero es que Lady Gaga va a decir, pero sois tontos, ¿qué hacéis vestido de Katy Perry? ¿Qué hacéis vestido de Katy Perry? Bueno, pues van vestidos porque la convencen por algún motivo. Y ella también coge, le quita el silbato de los perros, le quita el silbato de los perros porque ella mandaba a los perros. La baronesa bonmalosa tenía un silbato con el que pitaba y los perros empujaban a la gente por los acantilados. Entonces Cruella se va al acantilado donde murió su madre y espera así a bonmalosa y le dice, ven, 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 ven. Y le dice, que soy la heredera, que soy la heredera de tus cosas, que soy la heredera de tu corazón, que soy la heredera de tu corazón, que soy la heredera de tu corazón, tu alma me pertenece. Soy la heredera de todo tu imperio. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Pero la herencia no la decide uno mismo. O sea, la herencia de mis cosas, mis pertenencias, mi imperio, mi dinero, mi empresa, la digo yo. Yo pongo, dejo herencia en los bienes a tal. La herencia no es una cosa que un día toses y sale la herencia, ya no la puedes cambiar. No, un día, mierda, mi herencia. Y sale la herencia a mi hijo. Pues no, si mi hijo es una mierda de persona, pues no le dejo herencia de nada. O sea, es que esta mujer, la baronesa Bon Malosa, ha tenido toda su vida, ha tenido toda su vida para decir, pues no dejo la herencia de mis bienes a esta, le dejo. Sí, hay un porcentaje, pero puede dejar un porcentaje, un porcentaje ínfimo, y que la mayoría vaya al sicario número 35, por ejemplo, que seguro que tal. En fin, que, que, pero es que además, fijaos en esto que voy a decir ahora. Ella, ella, la, la, se le pone farruca y dice, le pones así, aquí en el pecho, dame en el pecho, venga, dame en el pecho. Y la baronesa Bon Malosa empuja a Estela, porque va a bestia de Estela, Estela barranco abajo. Y la gente lo ve, la gente lo ve porque habían sido avisados de que salieran afuera, y la ven, y salen ahí, se asoman, y dicen, ¡Aaah! ¡Asasina! ¡Asasina! Y Estela cae por el precipicio a las rocas, ¿no? Estela, cruella, pero bestia de Estela en esta ocasión. Es un poco confuso, pero si, si ponéis este vídeo luego en velocidad 50%, lo podréis entender todo. Bueno, ella cae por la cantera de Estela, cae, ¡ah! ¡Asasinada! Y la gente, ¡Asasina! Y la pillan, y la llevan con la policía a la prisión, la pillan a la prisión, ¿vale? Por eso. Estela deja Estela caer, no, la baronesa empuja a Estela. Y dices, pero bueno, entonces Estela no ha muerto, porque luego vemos a Cruella, que es el alter ego de Estela, vemos a Cruella por ahí diciendo, ¡sigo viva! Y ahora yo tengo la empresa. Pero Cruella no era la heredera, era Estela. Cruella es un alter ego ficticio. Ni siquiera tiene de ney, ni siquiera está censada. Cruella no existe. A efectos, a efectos, pues totalmente de papeleo. No existe, no está censada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Estela no murió cuando cayó? Fue empujada al precipicio. Primero, ojo, que primero le intenta matar con los perros, pero como el pito se lo ha quitado, los perros se quedan en plan, no, no, sin pito no asesino. Pero Estela cae y ahí vemos cómo realmente Estela al caer... ¡Abre un paracaídas y sobrevivió! Literal. Dice, estaba todo planeado. Y se ve un flashback de Estela cayendo por el acantilado y cuando va a caer al mar, abre un paracaídas y sale... Y sale con un paracaídas haciendo... ¡Flying free! Y salen paracaídas a todo trapo. ¡Vamos! Y salen paracaídas, salen paracaídas y dice, estaba todo ya pensado. Y este era mi plan urdido para que todo saliera bien. Dice, pero claro, Estela ha muerto, en teoría. Porque para que ella se vaya a la cárcel, Estela tiene que haber muerto. O sea que Estela finge su propia muerte. Finge su muerte, Estela. Estela finge su muerte. Pero Cruella tiene que heredar lo de Estela. Pero es que Estela había dejado un papel escrito conforme Cruella heredaba lo heredado. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Estela, que es la heredera de la baronesa bombalosa, firma una herencia de su herencia para Cruella para que Cruella herede la herencia de la heredera. Primero. No sé si esto funciona así. Y segundo. Cruella no es una persona. O sea, para que te den la herencia, y más de algo tan tocho, es que Cruella va a decir, a ver, Cruella, por favor, carnet de conducir, no. Partida de nacimiento, no. ¿Tiene usted algún bien? No. Nombre, Cruella. Apellido, Debil. ¿Me lo das? Por favor. Y se lo dan, y se lo dan. Y hereda, hereda todo una tal Cruella Debil que ha sido la heredera de la heredera de la herencia que nunca se quiso dar. Y a partir de ahí, Cruella forma su gran imperio. Por cierto, me he olvidado el detalle de que hay un instante en que ella va vestida con ropa, así como muy fashion, va en plan, no, no, no. Va vestida con ropa de dálmata en un desfile, como diciendo, he matado a tus dálmatas, varonesa bontal, y luego dice, no, no los he matado de verdad porque era solo para provocar. Yo no soy mala. Pues si no eres mala, ¿qué interés tiene tu personaje? Y si eres buena, ¿por qué no eres tan buena? Y además, tu madre no te enseñó la lección. Además, hay un momento cuando descubre que su madre no es su verdadera madre, va a la tumba y le dice, mamá, tú siempre quisiste que fuera buena persona, tú siempre quisiste que yo fuera una persona de bien. Y eso me marcó la vida. Me suda el coño, ahora voy a hacer lo que me salga de los cojones. Pues entonces, ¿a quién respetas? A tu madre, a tu segunda madre, la peli de qué va. De la genética, de lo que aprendemos por la vida. Al final, Cruella son los amigos que hacemos por el camino. Es que no lo sé, ni lo quiero saber. Es que es un coñazo. Es que esta película me duró 37 meses. Me he leído libros de la teoría de cuerdas menos enrevesados y con menos actos que esta película. Que no va a ningún lado, ni quiere ir a ningún lado. Que basta. Es que además hay un montón de secundarios. El modisto, la reportera, que no tiene ningún sentido. O sea, hay una reportera que va siguiendo a Cruella, en plan, así voy dándole fama, ¿no? Y va publicando las cosas de Cruella para que sea más fashion que la otra. Y en la fiesta que monta la baronesa Bob Malosa, está la reportera invitada, cuando la detesta. Pero dice, ven, 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 tú. En la fiesta invita a todo el mundo que puede hacerle daño. O Rosa. Dicho esto, mi nota para Cruella de Bill es un... No, no, no. No, no. ¡Gracias!